¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar en este espacio en TVCO para compartir con quienes nos visitan, con quienes concurren a nuestra ciudad por las actividades que los convocan, con aquellos que movilizan, con aquellos que de alguna manera nosotros consideramos que le dan un plus, le dan un agregado de valor a nuestra comunidad. En la jornada de hoy tenemos la agradable visita de Javier Emrad. ¿Cómo le va? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Bueno, el programa se llama Viene de Lejos. ¿De cuán lejos venís? Bueno, soy originario de Buenos Aires, pero hace un año que estoy viviendo en San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Así que son siete kilómetros de tierra hasta el pueblo, que en general los hago en bicicleta. De ahí tenés que tomar el micro local a San Luis, que es una hora y media, y de ahí son seis horas hasta acá. Muy bien. No es tan lejos. No, no es tan lejos. ¿Y por qué San Luis? Dos razones. Una es, se mudaron un par de compañeros míos. Yo practico un arte marcial que se llama Aikido, y un par de amigos míos después de la pandemia se fueron a vivir ahí. Uno de ellos es un experto en agricultura orgánica, y es mi amigo de toda la vida. Así que esa es una razón. Y la otra razón es que San Luis es libre de agrotóxicos. Es una razón muy importante para nosotros. Digo, porque la dedicación que tenemos nosotros es con la agricultura natural. Está bien. Así que esa es una razón. Bueno, ¿y qué es lo que te trae a pico, no? ¿Qué es lo que te convocó acá a nuestra ciudad? Hasta hace un año, durante casi toda mi vida, me dedicaba al cine de animación. Ahora estoy en una pausa viviendo en el campo. Pero mi trabajo es el de dirección de animación, animación tradicional, de stop motion, con las manos. Bueno, detenete ahí y ayudanos a conocer un poco la técnica, porque sabemos que nos hace un viaje al pasado del cine, digamos, ¿no? Sí, casi al momento de la invención del cine. Porque seguro que todo el mundo tiene alguna de esas imágenes, algún aparatito que le das vuelta y gira y genera la ilusión, ¿no? Del movimiento. Praxinoscopio, kinetoscopio, algunos de esos aparatos antiguos, que a través de imágenes fijas, en una rueda que gira, que uno espía por un lugar y ve la ilusión de movimiento. Y eso debe haber estado en auge, como en el límite o antes de la invención del cine. Y la animación arrancó con el cine. Yo no soy un historiador de la animación, pero intuyo que son paralelos. El cine de animación y el cine filmado están en el mismo... Arrancaron juntos, claro. Sí. Así que es una técnica antigua y muy hermosa de trabajar. Se construye desde fotografías. Sí, desde imágenes fijas. Porque, claro, en cine fotografías se puede trabajar, bueno, como los dibujos animados, los dibujos animados también, ¿no? Es una cámara que saca fotos fijas y uno va pasando los dibujos, va, dibuja, va pasando, dibuja, ¿no? Y lo mismo la técnica que uso yo, que por ahí son muñecos, son objetos que uno los va trabajando, ¿no? Los va moviendo y sacando fotos, ¿sí? Y desde eso construye una película. Bueno, ¿y encontrás en el hecho de ser argentino alguna ventaja? Hoy hablábamos de el protagonismo del alambre, ahora del precinto en nuestra vida. ¿Cómo es hacer cine de animación en la Argentina? Tengo 54, cuando tenía 20, sentía una gran ventaja de ser argentino. En general, utilizábamos herramientas que habían sido hechas para una cosa, las usábamos para otras nueve, porque no teníamos presupuesto para tener nueve máquinas más, ¿no? Teníamos una sola máquina o un solo aparato y con ese aparato hacíamos de todo. Y a veces venían los gringos y miraban lo que hacían y decíamos, no puedo creer que uses esto para aquello. Y realmente yo sentía como una capacidad, ¿no? Que era una capacidad tercermundista de, bueno, pero esto si lo giramos lo podemos, entra, lo podemos hacer andar. Y eso me dio, en mi caso, de mi carrera en particular, como una especie de proyección, porque las firmas que fabricaban productos para animación me solían llevar de viaje para estudiar lo que yo hacía, para que diera charlas, porque no podían entender lo que yo hacía con los equipos que ellos fabricaban. La adaptabilidad, digamos. Sí. Hoy día, es la primera vez que escucho esa pregunta en 20 años, hoy día pienso que todos los seres humanos estamos en la misma, que la globalización ya se cumplió y todo eso. Por ahí la ventaja de un niño argentino, hoy, y no lo sé, no soy padre tampoco, sea estar un toque más descontaminado y un toque más cerca de la manipulación manual de las cosas. Pero por ahí es porque ahora estoy viviendo en un pueblo, entonces los niños en el pueblo, en vez del celular, quieren la amoladora. En donde yo estoy viviendo, particularmente los niños sueñan con que finalmente les dejen usar la amoladora o la motosierra prendida. La herramienta. Claro. Porque se la dejan tocar, pero todavía no se la dejan usar prendida. Cinco años y viene con el pico hacha y dice, ¿y la amoladora cuándo la puedo usar encendida? Entonces, por ahí eso sea una ventaja, no lo sé. Muy bien. Javier, te invitamos a hacer una pequeña pausa en este encuentro y después seguimos adentrándonos. Nos vas a contar cómo es portar un apellido que carece de vocales, o por lo menos tiene pocas, para lo que es la pronunciación. Ya volvemos. Estamos en Vengo de Lejos. Continuamos en Vengo de Lejos con la grata compañía de Javier. Y antes del corte te decíamos, ¿cómo es esto de ser poseedor de un apellido con pocas vocales? Uno se acostumbra de chico, que los demás son González y yo soy... Una sensación positiva que yo tenía en primaria era que siempre que me buscaras en la guía telefónica aparecía mi familia nada más. Yo creo que hoy no sería cierto, pero la sensación era que somos los únicos. Y una vez en México, esto que me mandaban de viaje, me mandaron a una productora en México y aprendí una respuesta que la uso siempre. Cuando me dicen, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Con mucho cuidado. Prestando atención, con dificultad. No fluye demasiado. No fluye demasiado. Lo hemos visto escrito hasta... Con ocho letras. Digo, siempre se escribe mal. Que esté mal escrito es normal. Pero que pase de cuatro letras a ocho letras es un logro. El que lo está escuchando y le pudo meter cuatro letras más. Pero bueno. Son las cosas. Elegiste a San Luis, nos decías, por esto de una provincia libre de agrotóxicos, ¿no? Sí. Que también le ha dado una, si se quiere, una puesta en valor al cine, ¿no? Ha hecho un esfuerzo el gobierno de la provincia por apoyar la realización cinematográfica. Sí. No conozco mucho. La verdad es que yo fui desde un lugar mucho más lejano al cine. Digamos. Me bajé un poco del cine y me fui a venir a San Francisco. Claro. Tengo un amigo que se subió a la ola, digamos, de San Luis, producción de cine, y que vive en San Luis y que le va muy bien y él está muy contento. No... Pero no conozco... La verdad es que no conozco nada. Bueno, igual hoy la visita pico. Uno de los objetos de esta visita es que compartas conocimientos con chicos que no tenés, pero a los cuales te les volcas con las ganas de compartir. Sí. A mí me han tratado muy, muy bien en pico. La verdad es que me mandaron del estudio con el que yo trabajaba, en el que yo trabajaba, que son mis amigos, que se llama Can Can Club, que es un estudio de animación tradicional. Empezamos a filmar mi última película y me dijeron, hay una invitación para ir al Festival de Cine de General Pico a dar un curso. Esto hace varios años, antes de la pandemia. Y te vamos a mandar a vos porque sabemos que te va a venir bien, porque estamos por empezar a filmar, te va a hacer bien conectar con los chicos, a ver pelis con niños y discutir después con ellos. Es un proyecto hermoso. Vine con no muchas expectativas. La verdad es que suelo escaparme del contacto social. Soy medio para adentro. Hermitaño. Sí, entonces no me gustaba mucho, pero me obligaron a venir a pico la primera vez. Esta es la tercera o cuarta vez que vengo y vengo muy entusiasmado. Me hizo algo, estar en un cine muy grande, como es el, ustedes sabrán cuál es, pero un cine enorme y había como 400, 800 nenes, yo no sé cuántos. Y yo pensaba, bueno, Juan Pablo Saramela es un director de cine de animación argentino, de mis amigos, ¿no? Y es muy lindo lo que él hace y decía, mis películas son raras. Y yo decía, no me pasen al lado de Saramela, los nenes van a... Yo veía que los nenes estaban fascinados con el corto de Saramela y decía, van a pasar mi corto y los nenes... Y no pasó así. Les gustaron ambas propuestas. Y tuve la oportunidad de discutir mis películas con cientos de nenes. O sea, la invitación fue hermosa, me motivó a la película que yo estaba haciendo. Así que desde ese día, cuando desde la... ¿Pensás al niño o al joven como destinatario de lo que...? No, no. Las veces que hice películas, tardo mucho, tardo 10 años en hacer un cortometraje de 10 minutos. Las veces que he hecho películas las hago por necesidad mía, de encontrar una respuesta de algo, no prometo ninguna clase de resultado, no lo hago por dinero, lo hago por amor. No es un hobby, es una necesidad, digamos, de expresarse. Me sirve a mí cuando la termino, como que cierro algo de mi vida. Por ejemplo, terminé la última película y me fui a vivir a San Luis. Se me mueve todo. Pero ver las películas con los chicos es lo que los cierra. O con la gente, ¿no? En este caso fueron niños. Al ver el rebote en las personas, yo termino de entender qué estuve haciendo. Se completa, digamos. Sí. Así que ahora cada vez que me invitan de la asociación italiana para venir al festival, o para venir, como este caso, a darle clase a docentes, que luego me van a enseñar a los chicos. Sí, largo todo y vengo corriendo. Porque se construye eso, ¿no? En el contexto del festival se construye la idea, por lo menos, de hacer prender el cine o la realización audiovisual en los más chicos y en quienes... Sí, sí, sí. A mí me ha hecho muy bien. Y también vi la parte de adolescentes que, si no entiendo bien, es tu compañero de programa. Sí. No estoy equivocado. No. Que es Simón. Efectivamente. Bien. He visto... He estado sentado en el proyecto que arma él en el festival y a mí me hace bien. O sea, ver a los chicos con sus películas, sentir que son tus... Colegas. Colegas. No encontraba la palabra así. Claro, que son tus colegas mostrando su producción. A mí me resulta muy emocionante. Sí. Es muy lindo. Muy bien. Vamos a continuar en Vengo de Lejos dialogando con Javier Emrad. Lo vamos a pronunciar con mucho cuidado. Enseguida regresamos. Muy bien. Continuamos dialogando con Javier. Javier, ¿en San Francisco hay cine? No. En San Francisco... Viste que San Luis tiene la obra pública enorme. O sea, la imagen es esa. Entonces hay un gran centro cultural que lo inauguraron hace poco. No he ido todavía al cine. Está bien. Sueño con hacer el cine en mi casa para los amigos y todavía no lo... Todavía no me ocupé. Pero la intención es hacer eso. Pero el centro cultural es grande y supongo que debe tener un ciclo de cine. No he visto que haya un festival aún. Me parece que es algo que va a ocurrir en este tiempo, que alguien se ponga a organizar el festival de cine de San Francisco. Como una consecuencia casi lógica, digamos. Sí, hay un amigo documentalista que también está viviendo allá, con el que hablábamos. Digo, tenemos que hacer algo, aunque sea juntarnos a mirar películas. Pero bueno, está todavía en pendiente. Pensamos que es como un jueguito de video de ahora, ¿no? Es como caes en un planeta y te necesitas agua, electricidad. O sea, te corre para atrás las necesidades un montón. Y todo el mundo está en plan... Todo el mundo me refiero a las personas que llegaron post pandemia. Hubo como un golpe de inmigración muy grande en San Francisco. Y estamos todos en busca de la calefacción, el agua, la electricidad y la internet. Y el resto vamos viendo. Claro. Decíamos, hablábamos un poco de chicos y describías a estos chicos de San Francisco de Oro que tienen por ahí otra vocación, otra... Están en otro medio ambiente. Es eso. Es el contexto, digamos, lo que hace al chico. Ah, es una pregunta profunda. Algo cambia, ¿viste? Los chicos que están... Estoy pensando en una nena. Debe tener seis o siete años y corre y se sube a los árboles y baja, ¿viste? Y se mete en el corral con las cabras. Y yo siento otra vitalidad. Otra como... Igual uso palabras, digamos, mi expertise, si existe en la animación o si existe en las artes marciales o si existe no en la educación de niños. Pero yo siento que hay otra corporalidad, ¿viste? Es un lugar que está lleno de espinas, que tiene subidas, que tiene bajadas, que hay que agarrar cosas, que tiene animales peligrosos y animales no tan peligrosos, grandotes, chiquitos. Es otra corporalidad la que tienen los chicos que, de donde yo vengo, que por ahí están en un departamento sentados todo el día. Hay una exposición a la vida un poco más... Sí, a la fisicalidad de la vida, ¿viste? Los nenes de cinco años estaban el sábado pasado, nosotros cocinábamos y ellos estaban construyendo su casa. Y en un momento viene una mamá y dice, ¿vos viste lo que están haciendo los nenes? Y miramos así, estaban, claro, con una agujereadora, con un martillo, con el... Miren, dice, papá, necesito clavos. Y estaban haciendo un mamotreto ahí, pero tienen cinco años y están en plan construir nuestra casa, ¿no? Como están también sus padres. Qué sé yo. Sí, sí, imitan por ahí y... Yo pienso que hay, sí, hay otras cosas en juego. Si es mejor, si es peor, yo no puedo decir, ¿no? Bueno, y sobre los chicos de ciudad, ¿qué mirada tenés, digamos? Que ese chico que por ahí está circunscrito a medios que no son tan agrestes, que brindan otras facilidades, pero que también limitan en otros desarrollos. Sí, yo me crié en la ciudad, en Buenos Aires, y me llevaban al campo y yo sentía que el campo era... Era como mi lugar, yo corría, me mojaba, me caía, me levantaba. Yo tengo esa identidad metida dentro del... el campo es a donde quería ir. Ahora, hoy llegué acá... bueno, lo que te estaba diciendo antes de empezar el programa. Yo llego a General Pico y es como que llegué a Miami, a Las Vegas, porque mi hotel tiene bañadera, control remoto, o sea, estoy viviendo en el campo. Entonces, estoy en un estudio de televisión. Yo no empiezo en un estudio de televisión hace muchos años. Y me parece hermoso. O sea, a mí... no sé los niños, pero si vuelvo a Buenos Aires ahora, cuando voy a Buenos Aires, me parece un lugar hermoso. Yo estaba harto de Buenos Aires, pero ahora... Y hay... hay que encontrar un equilibrio como humanidad. Es... o sea, la respuesta general de qué estoy buscando yo es como que hay que encontrar una especie de equilibrio, no... Y... pero sentís que esa expulsión de la ciudad fue producto de la pandemia, o lo que... lo que la potenció... La decisión. Yo creo que el deseo lo tuve toda la vida y la pandemia no me dejó esa escapadita que yo hacía cada tantos meses a la naturaleza. Me la quitó durante dos o tres años. Y... entonces me... me empezó a forzar la decisión de en cuanto se abra todo, me voy, ¿no? Como... en cuanto se abra me voy, en cuanto se abra me voy, me fui. Te fuiste, claro. Pero creo que siempre quise, nunca tuve la fuerza de voluntad para hacerlo y... y fue la presión de estar encerrado, sí. Pero ahora cuando vuelvo, siento mucho placer en estar ahí. Vos pensá que donde yo estoy viviendo ahora necesito hacer siete kilómetros en bicicleta para gastar plata. En cualquier cosa. Tenés que tener una decisión importante, digamos. Y te acostumbras, porque... te levantás, agarrás un poquito de harina, haces unos chapatis mientras haces el café, mientras... Lo que no me pude acostumbrar a no tener es internet, tengo que confesar. Donde estoy viviendo hay internet. Pero no podés... o sea, no podés comer nada que no cocines, por decirlo de algún modo, ¿no? Está claro. Si te olvidaste de algo, tenés que... Sí, cuando vaya al pueblo, cuando voy al pueblo traigo... Y lo que yo veo es que uno depende mucho de la comunidad. O sea, ahí sí tiene sentido la comunidad. Como una necesidad, no como una decisión. Porque el que te saca adelante es tu vecino. Se queda tu auto. Sí, para la gente que tiene auto. Yo ando en bici, pero se me pincha la rueda y yo voy a dar clase de Aikido al pueblo, al polideportivo, dos, tres veces por semana. Y si no tengo que ir caminando, voy caminando. Una vez lo haces, pero todos los días ir caminando al pueblo y volver siete kilómetros con las compras, es duro. O tenés que levantar... El otro día decían algo muy sencillo, pero en la huerta tenés que poner la tela antihelada. Y es una tarea que es mucho más fácil hacer de A2. Cuando estás solo, poner la tela antihelada es un lío. Es como hacerte el nudo de la corbata con una mano, por decirlo, ¿no? No uso corbata hace 30 años, no sé por qué me vino esa imagen, pero... Entonces, realmente necesitas que otra persona te dé una mano. Por ejemplo, yo soy bueno haciendo flan y otra persona es buena haciendo asado. Y hay otra persona que sabe hacer pizza. Entonces, te comes una rica pizza, la tiene que hacer Axel. O te comes un rico guiso, lo tiene que hacer Gustavo y si quieren un flan me piden a mí. No es que los demás no puedan, pero... Cada uno se especializa. Es como si las habilidades, viste, o problema eléctrico, no tengo idea, le tengo que pedir a Farolito, que es un payaso, el payaso Farolito. Es un chico muy alto, por eso supongo que se puso ese nombre. Y es un amigo y sabe de electricidad. Entonces, si el panel solar te anda mal, bueno, lo invitas a comer a Farolito y en medio de la comida, le decís, che, no me mirarías el panel. Es como que es el tramado de... Se recupera eso, la red, digamos. Se recupera eso. Tiene sentido el reciclado, porque los frascos, las bolsas, las usás para cosas. Te vas a cosechar aceitunas y usás la bolsa, ¿no? O preparás aceitunas y usás todos los frascos. En la ciudad yo siento que yo intentaba reciclar por la fuerza, como... ¿En qué puedo usar todo esto, no? El otro día lo miraba mi amigo Gustavo, estaba cosechando rúcula. Tenemos una huerta grande. Yo laburo con él porque él es el que sabe. Y yo entonces yo voy y él me dice, agarra el pico, limpiame toda esta zona o hace esto. Yo hago eso y después como. Si tuviera que ser mi huerta, sería mucho más limitada. Entonces yo le doy mano de obra, somos amigos. Y él estaba armando paquetitos de rúcula. Y entonces usaba pedazos de bolsa plástica de polietileno, ¿viste? Sacaba una tira así, hacía un paquetito de rúcula. Después se lo lleva al carnicero, el carnicero le canjea rúcula por carne. ¿Viste? Hay como todo un circuito. Entonces la bolsita plástica tiene un sentido. La usás para atar los paquetes de rúcula. Pero si no haces nada físico en tu vida, ¿en qué vas a reciclar? Y yo cuando vivía en la ciudad quería. Decía, todo este plástico lo voy a... Pero no sabías para qué usarlo. En cambio ahora alguien te dice, che, junté aceitunas. ¿Te querés llevar alguna? Sí. Y vos ves que saca un paquete de hierba, una bolsa de hierba, ¿viste? Vacío. Y te lo llena de aceitunas y te las da y vos te llevas el paquete de hierba. Pero se usan las cosas. Está claro. Se produce eso, se aplica. Se aplica, sí. Yo tengo mucho interés y si mirás mis películas te vas a dar cuenta que mi interés por el cine es de algún modo secundario a mi interés por encontrar algunas respuestas acerca de la vida. Y en este caso hablamos tanto del clima, de la calidad de los suelos. Allá no hay agrotóxicos. Descubrimos que por supuesto las sierras tienen minerales. Así que no es ningún... Claro, hay que perder de vista ese cuidado también. Viste, entonces... A mí me interesa, bueno, a través de mis películas, a través de mi vida, encontrar una solución a la vida de los humanos, que somos muchos, que hacemos un lío bárbaro en el planeta. Y no quiero tomar soluciones que sean de esas como tenemos que volver para atrás porque no se vuelve para atrás. Como tenemos que irnos todos a vivir al campo. Y hay gente que no quiere vivir. Es muy esforzado vivir en el campo. Mis hermanos me dicen, yo quiero llamar por teléfono y que me traigan la comida. No quiero agarrar la asada e ir a hacer venir el agua por la canaleta para que llegue a las plantas. Entonces, a mí me interesa encontrar un equilibrio. Ese es como mi... La pretensión. Sí, pero la búsqueda es cuál es la manera en que los humanos podemos encontrarle la vuelta. Me parece que una parte de esfuerzo físico hay que hacer. Si todo es fácil, nos vamos a quedar derretidos en un sillón, ¿no? Muy bien. No nos achanchemos. Establecemos la última pausa. Estamos junto a Javier Mrad haciendo Vengo de Lejos. Muy bien. Continuamos el diálogo con Javier. Javier, hemos hablado de un montón de temas. Te tiro uno. A ver, televisión. ¿Qué relación tenés con la ex Caja Boba? ¿Qué relación tenés con la ex Caja Boba? Nada. No. ¿Cara que se dé? O sea, no tenés... Bueno, pero hoy se puede tener una computadora. Hoy se puede mirar Netflix sin tener un televisor. No, dejé de tener televisión en los noventas, cuando me fui de Canal 13. Y miro, miro cosas. Tengo películas en mi disco rígido. Cambio películas con mis vecinos, que alambrado y vacas de por medio, canjeamos películas y miramos. Miro cosas de YouTube muy específicas por ahí. Una cosa que me gusta hacer es poner alguna conferencia y ponerme a limpiar la casa. Y escuchar a alguien que habla sobre el origen de la especie humana. Y me fascina eso, poder dejarla corriendo ahí y yo barrer. Bueno, mencionaste Netflix, el mundo de las series, el mundo de... Bueno, de... Sí, cada tanto miro alguna serie. Hay una serie que se llama El Aprendiz de Sumo, o algo así, que es tremenda. Había una... me gustan algunas series japonesas. O sea, hay un acceso a ver a lo mejor cosas de alguna cultura anteriormente inaccesible. Bueno, el mundo del streaming, dicen que por ahí es el nuevo libro. ¿No? Hay mucha gente que equipara... Sí, me gustan los libros. Por eso. Yo paso mucho tiempo leyendo. Leo todos los días, una o dos horas. A mí me gustan los libros. Me llevé algo así como 10.000 libros en un pendrive. Y no puedo creer que tengo mi... Yo era anti-Kindle, era pro-libros de papel. Pero ahora tengo mi librito digital que tiene cargados miles de libros. La biblioteca en casa, digamos. Sí, leo obras clásicas escritas a lo mejor hace 1.000 o 2.000 años y los leo en un aparatito y me parece algo increíble. Y mi colección de ciencia ficción es la más completa que yo conozco de libros de ciencia ficción digitales. Bueno, ¿y qué estímulos encontrás en la ciencia ficción? Decías que te gusta la ciencia ficción por más que sea comercial o por más que sea... Sí, 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 yo soy un fanático. No lo sé, pienso que... Si vuelvo al 78, por ejemplo, yo tendría 9 años de edad. Gobernaba Videla, mi familia era de derecha. Y de golpe alguien me regaló crónicas marcianas de Bradbury. Y yo descubrí que podía escaparme por ahí de todo. Digamos, me escapaba a leer. Por eso digo que también soy un poco medio ermitaño. Pero desde chico descubría mundos de fantasía en los libros. Y eran unos pedazos de papel así. Yo lo agarraba y me podía ir a la terraza y leer a Bradbury, a Simov, a Úrsula Caleguin, a los grandes escritores de ciencia ficción, en una época en que pasaban tanques por Cabildo. La vida yo no había conocido. Hasta que entré a la facultad en el ochenta y poquitos, a los dos o tres años de democracia, terminé la secundaria y entré a la facultad estatal y me cambió la vida la UBA. Pero hasta ese momento yo no había conocido ningún punto de vista diferente. Había un único punto de vista. Que en mi caso era la iglesia a la derecha, el gobierno militar. Y cuando entré a la facultad me explotó la cabeza. Pero de chiquito lo único otro que yo había conocido era, claro, sacabas un libro de la biblioteca, te ponías así, de golpe había robots, castillos, dragones, mundos maravillosos. Y ni eso me dio un lugar de escape en una época que era muy oscura. Bueno, te fue metiendo en la diversidad, digamos. Sí. La primera vez que escuché la palabra diversidad fue de Pablo. Lo dijimos en el bloque. Sí. Lo dijimos en el corte. Lo quiero decir igual esto. Porque uno piensa, ¿para qué enseño? Bueno, yo lo quiero decir porque vine en función de dar clases de animación tradicional. Es un método muy antiguo de trabajar. Entonces, ¿para qué enseña uno si las computadoras ya lo van a hacer mañana mejor que uno? Y toda esta cosa. Yo practico un arte marcial que se llama Aikido. Esta semana falleció nuestro maestro japonés de 84 años, que vino a traer este arte marcial a la Argentina hace 50 años. Era un viejito, hermoso, japonés, que nos conoció a los argentinos, aprendió nuestra cultura, el truco, el asado, todo. El tango. Y nos enseñaba su cultura, ¿no? Y a veces decía, ¿para qué el arte de la espada? O sea, aprender a usar una espada japonesa en el mundo de hoy. Y dices, para formar el alma de la persona. Entonces, enseñar, te lo decía en el corte, enseñar música a una guitarra. Si la computadora puede hacer música mejor que vos. Sí, pero yo toco para mí, para disfrutar yo de tocar. O yo juego ajedrez, ¿no? Está claro que los robots nos ganan a los humanos. Pero yo juego con mi vecino. Mi vecino dice, che, venís a comer, pongo el tablero y jugamos. Y nosotros jugamos ajedrez. Entonces, te da un tipo de formación, incluso después, si tenés que hacer cine con una computadora. Si trabajaste con las manos, te hace pisar el suelo, te hace conocer las herramientas de una manera. Te hace conocer la historia de lo que estás haciendo también, ¿no? Te hace conocer en profundidad, en este caso la animación. Pero te hace conocer en profundidad la animación de tal manera que puedas enfocarte en el futuro. Si solo agarrás el futuro, no tenés los pies apoyados en ningún lado, te vas a caer. Algo así. Una comprensión de los procesos, digamos. Sí, sí. Porque vos pensá que acá, por ejemplo, yo hace muchos años que no estoy en un canal de televisión, ¿no? Pero hay un director que está ponchando, decíamos. ¿Nosotros siguen diciendo ponchar? Igual. Señor director, ¿sigue diciendo ponchar? Entonces, eso es un corte en cine, ¿no? Vos vas de una cámara a la otra, eso es un corte. Y ese corte se hacía con una tijera en un negativo antes. Vos cortabas físicamente un negativo. Yo no lo llegué a hacer, pero el tipo que hacía las propagandas en el canal de televisión, yo lo veía hacer. Yo me sentaba a conversar, le tomaba un mate y el tipo abría el rollo. Un rollo de película así, cortaba y pegaba. Y eso hoy lo haces después con botones y en la compu lo vas a hacer con el mouse. Pero si vos tenés una comprensión de lo que estás haciendo, el corte es el mismo. O sea, sintácticamente el corte es el mismo, ¿no? Es como, si querés ser escritor, mañana hay una computadora que te... Ahora ya hay, ¿no? Una computadora que te puede ayudar a escribir. Pero redactar es algo del alma, del corazón. Si vos no estás parado en un centro, es muy difícil que lo puedas dar. Entonces, no te hace mal escribir a máquina o escribir en un cuaderno. Te da una formación. Yo tengo mi cámara con rollo 35 milímetros cargado. Y no es lo mismo, ¿no? Si tengo que saber dónde... Si tengo que sacar una foto de por dónde pasamos la montaña, mejor saco el celular y la saco. Pero llevar la cámara con rollo es una... Tiene su magia. A veces ves un atardecer, un amanecer, y decís, esto solo lo puedo sacar con esta. Y sacás la otra y... Trac. Medís la luz y sacás una sola foto y sale bien o sale mal. Hay una magia en eso. No sé si vos te acordás, pero que te quedaban tantas fotos, que se te acababan, que justo entró la... No sé. Había algo que era una magia. No soy un fanático de volver para atrás, pero estoy buscando un equilibrio. Ese es como mi... Mi punto es tratar de equilibrar. Para lo que uso la tecnología, la uso. Uso la última tecnología. Y para lo que puedo usar una asada, uso una asada. De eso se trata. Javier, agradecemos tu visita. Que disfrutes tu estancia en la ciudad. Que te lleves la canasta llena, porque ya nos han confesado... Ah, les contaron. Algo de eso. Que quede entre nosotros, no te vamos a deschavar con eso, pero bueno. Que se lleve llena como corresponde. Gracias. Estoy súper agradecido de que me reciban y súper agradecido de la visita. Y mi canasta con productos locales alimenticios la considero un tesoro de amor que me dan de regalo. Bueno, decir a la gente que te provee que hay muy buenos vinos pampeanos. Vinos pampeanos, salamines, embutidos. No quiero ni pensar. Me voy con mi canasta. Me voy muy agradecido. Y les agradezco esto de invitarme a un canal, porque me da mucha nostalgia. Pasé muchos de mis mejores años trabajando en un canal. Gracias. Hasta acá llegamos. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos en el próximo Vengo de Lejos.